Esperamos que les guste la banda enamorada que ya nos acompaña señoras y señores A poco no está bonito este tema señoras y señores para la banda que ya nos acompaña Lo escuchamos con la clase loca pero ahora lo escuchamos con el grupo Mijes Tema que nos dice Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Que dice Pompeyes, saca las caguamas Mi bañata gana México, a huevo, como chicas Suave, 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 suave Venga ese piano, ese piano Eso para mi compadre Alejandro Cruz, esa noche Eso para mi compadre Mamado, lo parte Roberto Saludos para Samael, dice que se vaya a dormir Hasta va dando muy mal ese muchacho Esa para mi esposo Dandy Reyes Lo amo Al cabrón de de cabrones desde la Ribera Naya Esa noche Porque me muero de frío Me muero de frío Esa noche dice Yo te lo sé Yo te lo sé Sí, yo te lo sé Ah, 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 ah Ahí está para mi tío Federico Olvera Y viven en Texas De parte de Jorge, mi compadre Yo te lo sé A huevo, no sé a huevo, eh No puedo decir que estoy Uno, dos, tres Patos locos, otra vez Ahí está para Rosalinda Que dice hola, hola Ahí está para el chiqui desde Veracruz Ese famoso que dijo Que eres el ángel La gente de San Antonio, creo que sí Que dice pinche Pompeye 323, eh Y la mente Que fue ni almohada Que estás en el mundo En el mundo Eusebio Rivas para el Atlántico Con un besito bien tronado, eh Ahí donde hace remoleto su cuerpo Que habitan en el cielo Cuando Así le dice Pinche Eusebio Que se muere de frío Puro pretexto Para que lo abrace Es puñales ¿Cómo dice? Que viva el amor, que viva el amor Vámonos Cuando sueño con vos Esto es Es el grupo Vique Mi sonido auténtico Te amo mi amor Raúl Momi Rodríguez Ya regresa porque te extraño La parte de Samantha Que es sin mar y sin mente Te dice Que vives en el mundo Póldame un saludo bien perrón Hasta San Juanito Calmeca Para mi amorcito Lisbeth Nazario Te amo Te amo Lisbeth lo dice Tu poco enamorado El famoso Huichi Porque está bien enamorado Y mi corazón Mi compadito Huichi Para Lisbeth Mucho amor Mi almohada Esa para el lobo De la Urel Esa noche En cada rincón Vengan saludos Para el Pichidilo Esa noche Como dice Muero de frío Amor Somos un solo Puro Puros niños malos Gran familia mexicana Hasta la cholecita La peña Cahuatache guerrero Esa noche Besos Ya llegaron los niños malos Niños malos Gran familia mexicana Ya presentes hoy Radio Fiesta Latina USA USA Venga se piano dice Que dice Estamos en USA Póldame un saludo Piche 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 Como dice Por la noche Sin bares Ni menos Que dice Saludos para Pactica Hermosa De parte Hidro Rayo La gente De Cuebla Morelos Lo que si Tu me das La dulce Bienvenido A la banda Solidaria Que nos acompaña Esta noche Anhelo Mi alma Y Me muero De frío Saludos para Michi Y la mente Te tengo En mi alma Saludos para Mis dos amores Que duermen Con Dico Con Jorge En cada Que ha sido un concierto De forma a veces Críptica Aplausos cuando La no marca el tiempo Y el tiempo Marca la experiencia De auténtico Tu excelencia Esos patos locos De la lagulilla Gracias compadre Cuantos locos Cuantos locos De la lagulilla Que apresenta Sobre De la trigal Corazón Me lo agarras Te tengo En mi ilusión ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Solamente Que dice una rolilla De amor Para mi esposa Diana De Andes De Andes De Ramos Solo Están enamorados Mi compadre Eso Llegando el compadre Concho Hernández Bandilón Del güey Otro pinche Bandilón No que sí Queremos a darse De la banda de Hidalgo De parte de Lucio Para arriba Mi compadrito Bienvenido carnal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi compadre Lucio A Radio Fiesta Latina USA Gracias a la banda Que se está respondiendo Con los saluditos Esta noche Estamos en vivo A través de La mejor frecuencia Aquí en Radio Fiesta Latina USA Los Ángeles La presencia musical Del Centinelo Sonido Auténtico Buenas noches Bienvenidos Pincho serio Lo vas a ver Te vas a morir Haciendo del baño Cabrón Otra vez La última vez que transmitimos Tú te metiste Es la pinche salación Cabrón Nos cortaban el video Cada rato Saludos desde acá De California De parte de mi compadre Richie González Creo que sí Es el Richie Saluditos carnalito Estamos cerquitos compadre Que dice Saludos Como es el autor Para que no mato Y le pita Esta noche Creo que sí Bienvenidos amigos Estamos buenos Compadre Que es algo Algo de la música Para ustedes Seguimos avanzando Rápidamente con la música Queremos poner un tempita Un tempita que Que está trabajando Mi compadre De Charmin De Chengordito De aquí de Los Ángeles De California Un tempita que me gusta bastante Que tiene bastantes acordeones Para ustedes Esperamos que les guste A la banda que ya nos acompaña Para mi compadre Oscar Para Osevio Para Lucio Rivas Para Salom Para mi compadre Iván Para Roberto Para Armando Creo que sí Este tema que nos dice Como me gustan los temas Con la acordeón Señoras y señores Y ponemos los nuevos Sí señor De Gerardo Chiquen Sí señor Para la banda Que le gusta la música Cinco estrellas Como mi compadre El Pinky Y todos los niños Sin amor San Andrés Auto a Puebla Porque se prendieron Las velas Ven que la cumbia Cienaguera Esa noche En México lindo Samor Samor Esa noche A Corriones Esa es para el famoso vale De parte Roberto Mi compadre Sobe Sobe Y dice Alza para la familia Valtierra Del 10 de mayo De la 10 de mayo De León, Guanajuato Presente Esa noche Saludo al Atlántico Con un besito De parte de un serio Rivas Sonido auténtico Esa noche Venga los saludos Sobe Siempre con el Centinela La mejor música Sobe dice En vivo Sí señor Para que lo bailen Esa es para El compadre El Pantera Hanquilla Toda la bandita De Las Jalita La Bella Camil Sur Enrique Sánchez El ballenatero Yo soy mi compadre Gerardo Chique Para mi compadre El Alito Quimenez Esta noche Como dice Como dice Ay tambora De la segunda No 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 Gracias por ver el video.